Te voy a revelar el país que tiene muchísimas probabilidades de ser el ganador de la Copa América 2019. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Berri Arias y gracias por ver este video y gracias por los minutos que me vas a regalar. Hoy te voy a mostrar el país que tiene muchísimas probabilidades de ser el nuevo campeón de la Copa América 2019. Así que, ¡vámonos con el video ya! Muchos quieren saber quién será el nuevo campeón de la Copa América 2019. A través de este video voy a mostrarte el país suramericano que tiene la mayor probabilidad de llevarse la nueva Copa Americana 2019. Voy a tratar de ser lo más breve y claro posible así como te gusta a ti. 12 selecciones suramericanas debutarán en este gran campeonato, Teniendo de invitados a dos países extranjeros como lo son Japón y Catar. Japón es un gran oponente, pero anteriormente en la Copa Mundial fue derrotado ganándose Brasil el cupo a los cuartos de finales. Pero esta vez tendrá que enfrentarse a dos grandes equipos como lo son Uruguay y Chile, Poniéndose difícil que pueda llegar a los cuartos de final de la Copa América. Tomando en cuenta los países suramericanos que tuvieron el potencial de clasificar a los cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA anteriormente, como lo son Argentina y Brasil, podemos clasificar a estos dos como las mayores promesas para ganar esta Copa América 2019. Pero hay algo muy curioso, según las estadísticas, el equipo de Brasil nunca ha perdido la Copa América cuando la misma se juega en su casa. ¿Será esto algo arreglado por los organizadores de la Copa América? En los registros siempre ha sido campeón Brasil cuando la Copa se juega en su casa. ¿O será que Brasil hace respetar su casa dando el 100% de su buen fútbol? Sin duda, en anteriores participaciones de Brasil en la Copa América, les ha tocado jugar con grandes promesas del fútbol, entre ellos está Neymar. Pero lamentablemente esta vez no podrá debutar en la Copa América 2019 debido a lesiones. ¿Será esta una ventaja para que Argentina se quede con la nueva Copa América 2019? Sin duda, descartando a Brasil, la selección que podría hacerle muy buena competencia a Argentina sería Uruguay, uno de los países que más ha ganado Copas Americanas. Pero también tomando en cuenta que Argentina le ganó la clasificación Uruguay para participar en la Copa Mundial de la FIFA, podríamos decir que Argentina tiene las mayores probabilidades de ser el ganador de la Copa América 2019. Sin duda, en el fútbol suceden muchas cosas. Nada es seguro y todo se basa en especulaciones. Pero, ¿quién sabe si habrán sorpresas y países como Perú, Chile, Colombia o hasta el mismo Venezuela se lleve este gran trofeo? Y para terminar, te daré mi primer, segundo y tercer lugar. Argentina como campeón de la Copa América, Uruguay como bicampeón y Brasil en tercer lugar. Sin duda, Perú también tiene muy buen potencial. ¿Y para ti? ¿Quién será el ganador de la nueva Copa América 2019? Déjalo en los comentarios. ¿Listo chicos? Eso ha sido todo. ¿No han notado de que cuando la Copa América ha sido en Argentina, sale de campeón Argentina? Y cuando ha sido en Brasil, ha salido campeón Brasil. Y bien, Brasil no va a tener a Neymar. Y eso le va a bajar muchas probabilidades. ¿Será que Uruguay o Argentina será el nuevo campeón de la Copa América 2019? Déjenlo en los comentarios. Dale like, comparte y suscríbete a mi canal para seguir disfrutando de más contenido. Te hablo Perri Arias. Que estés súper bien y que estés súper guau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!